Creado en 1933 con la intención de contener prisioneros políticos alemanes relacionados a la ideología comunista, el campo de concentración de Dachau se convertiría en un sinónimo de horror dentro de la Alemania nazi. Los prisioneros que eran enviados allí trabajaban produciendo municiones y armas para el ejército alemán, por lo cual Adolf Hitler permitió al líder de las SS, Heinrich Himmler, actuar como mejor le pareciera para optimizar la producción. De esta manera, las brutales golpizas, humillaciones y torturas públicas como flagelaciones, fusilamientos arbitrarios e incluso la práctica de colgar prisioneros de los árboles se volvieron parte de la cotidianeidad del campo. Para 1944, Dachau albergaba a 30.000 prisioneros, principalmente judíos, cuando realmente estaba preparado para 6.000. A causa de esto, la malnutrición y las enfermedades acabaron con la vida de unas 15.000 víctimas en pocos meses.